Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Este es el primer piso mosaico de la primera iglesia, Helena 326. Piso en forma de figuras, piedrecitas, chiquititas, bien elaboradas. Es un trabajo único de esa época de Santina. En forma de figuras, en forma de figuras, todo el piso de abajo de ustedes está en piso mosaico. Esto no se veía. En 1934, el arquitecto John y William Harvey de Inglaterra, ellos entran aquí y ellos dicen cómo es posible que estas columnas, si ustedes ven a nuestro alrededor, que la base que las sostiene, no puede sostener una columna tan alta y tan gruesa, no es imposible. Ellos que han hecho en 1934 excavan para ver hasta dónde más la columna llega y han descubierto que las columnas llegan hasta el primer piso de Helena y este es el piso que sostiene todas estas columnas. O sea que Helena construye también estas columnas de la primera iglesia de Helena 326, de piedras de mármol trabajadas aquí. Es una piedra única que sostiene toda la iglesia. ¿Por qué Helena la compartió? Porque ella es la madre del emperador Constantino. Ella aceptó el cristianismo. Exacto. Su hijo no era pagano y él murió siendo bautizado antes de morir. O sea que ella creyó en el cristianismo. Por eso construía esta primera iglesia encima del lugar del nacimiento. Antiguamente el lugar del nacimiento fue construido por el emperador Adriano, pagano. Antiguamente todo rey pagano trataba de construir cosas, un templo de Adonis para cerrar o tapar cualquier prueba que decía que ahí nacía Jesús. Entonces esa gruta donde que vamos a visitar ahí ahora era el templo de adorar a dioses paganos. Construido por el emperador Adriano 135 antes de Helena. Exacto. Entonces cuando vino Helena ella manda derrumbar esta gruta y ahí trae arqueólogos y descubren huellas, señales de que ahí estuvieron María y José y de que era el establo y que era la única que estaba en el centro de Belén. Y esta es la gruta porque muchos me preguntan, bueno Nancy, ¿cuál es la prueba? No le puedo dar una prueba concreta, pero según la historia yo les digo la historia. Se dice esto que Helena construye la gruta por esta razón porque era un templo de adorar a dioses paganos. Cuando lo derrumba descubren arqueólogos señales de que ahí estaban María y José. Sí. Entonces las columnas tienen pinturas en la pared. Cada una son santos del oriente. Tiene dibujos de cruzados. Por ejemplo, ahí hay como dos aves. Hay huequitos, hay un conejito ahí atrás. Por acá hay marcas. Todos esos los cruzados cuando ocuparon la iglesia en 1999 les usaban como local. En toda la iglesia se pueden enseñar que se han reunido en la iglesia. Entonces ahí quedaron. Les cuento algo. Antes de la corona, creo que en el 2014 o algo así, esta iglesia estaba repletamente negra oscura. No se veía ni columnas, ni barreras, ni el piso. Esto no estaba. El piso era totalmente negro. Vino una ayuda de Italia junto con otras empresas y ayudaron junto con el Papa y otros países y ayudaron para restaurar la iglesia. Todo esto que ustedes están viendo es restauración nueva. Acabó antes de que comenzara el virus corona esta iglesia. Todo esto, si ustedes hubieran llegado antes, no se podía la gente parar porque estaba todo viendo, como se dice, de andarnos, volvieron, para los trabajadores hacer la restauración. Si nos venimos un poco más para acá, les mencionaba. Esteban, aprendí muy bien. Esteban, aprendí muy bien. Y encontró, claro, lo tanto que la iglesia se fue en los Merdys. Y, ya que las verdes, fiel fueron tomando. Y, ya que los tiempos tienen, fueron欲 où to certo. Y, ya que los árboles, fueronので did лайát allidade. En el povo, todavía eraulpé porque... Y lo digo en gripe no es un lugar igual. Lo digo de qué es alguien que se...? ц a tieditza. Creo que los lectores, sí. Seis ángeles. Miren que ahora los ángeles, perdón, ahora son siete, ¿verdad? Si los contamos, cuatro, cinco, seis, siete. Antes de la restauración eran seis ángeles. Los ángeles, cuando fueron restaurando, contamos conmigo desde el lado de la derecha, uno, dos, tres, cuatro, cinco. El sexto no se veía. Cuando fueron restaurando, en la restauración de hace cinco años, fueron limpiando esta pared, fueron viendo este sexto ángel, que no se veía. Por eso ahora son siete ángeles. No se veía porque a través del tiempo, como todos los colocan mucho incenso cuando hacen sus ceremonias. Y el incenso cuando el tiempo fue el humo y todo. Entonces se tapó por los siglos el sexto ángel. No se veía. Pero ahora fueron sacando y fueron viendo el sexto ángel. Son siete ángeles. Y si lo observan bien, están como inclinados, mirando hacia de frente. Porque están aquí, inclinándose como para rendir referencia al lugar del nacimiento de ellos. Eso es lo que simboliza a los ángeles. Bien. Miren también, la iglesia fue construida en forma de cruz. Miren desde allá de frente, de la punta de acá, de la punta de acá, de izquierda a derecha, en forma de cruz. La iglesia de Helena, 326, en forma de cruz. Ahora, yo les había dicho que la iglesia es compartida por Cristo Iglesias, ortodoxa armenia y católica. Esta es la parte ortodoxa. Los ortodoxos aquí celebran Navidad 6 de enero, por diferencia de calendario. En este momento tienen el altar de ellos tapado con una tela, porque está todavía en restauración. O sea, no lo han terminado. Terminaron toda la iglesia más del altar ortodoxo. Los ortodoxos, de por sí, el altar se les representa con íconos. Íconos son cuadros, pinturas a mano o en plata de santos. Y siempre el altar de ellos tiene que tener la puerta de reyes en el medio, por donde entra el sacerdote. Y del lado, el cuadro de María, donde le dicen teótocos. Y del otro lado, pantófratos, el cuadro de Jesús. Se les representa el altar ortodoxo por estos dos cuadros. Ese es el altar donde aquí ellos celebran su ceremonia. Los candelabos, bolas, miren, porque aquí es Navidad. Aunque hoy no sea Navidad, para nosotros todos los días en Navidad, porque aquí nació Jesús. Eso es lo que simboliza las bolas, el azul, el amarillo, el rojo. Porque hay gente que dice, pero ¿qué significa el senador o no? Ellos lo ponen como Navidad. O sea, que todos los días en Navidad, aunque no sea la época. Los candelabos también es una costumbre antiguo, que ellos lo han puesto y así han mantenido. ¿Ellos celebran la Navidad en diciembre? 6 de enero. Aquí se celebra tres veces Navidad. El 24 de diciembre para la parte católica, el 6 de enero para los ortodoxos y el 18 de enero para los armenios. Ahora cuando vamos, después de la cucha les muestro los tres altares para que vean cómo. ¿Bien? Ahora, venga. Gracias. 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 En otro pingo están restaurando. ¿Usted sabe este pasillo nada más? No, si veía nada. Estaban empezando, tenían todos los andamios limpiando esas cosas. Estaban empezando, tenían todos los andamios. Vamos a ver a la derecha nuestra en el piso una estrella de plata grande. Yo les cuento según la historia. Esta estrella de 14 puntas fue colocada en 1717. Esta estrella de plata tiene un hueco en el medio de vidrio que dice aquí nace Jesús, hijo de la Virgen María en letra latín. Y 14 puntas que significan las 14 generaciones del nacimiento de Jesús, desde Abraham a David, de David a Babilonia al nacimiento de Jesús. Mucha gente que les gusta inclinarse o tocarla lo pueden hacer. Después de ver el lugar de la estrella, atravesamos a la izquierda de ella, enfrente de ella, bajando tres escaleras van a ver otra gruta pequeñita. Es el pesebre. Después de nacer Jesús en la parte de la estrella, María lo coloca en el pesebre, donde lo adoran los pastores y reyes magos. Pero es importante saber que Jesús fue colocado en una cunita de madera. Esa cuna no la vamos a ver ahora, porque en época de los cruzados la gente venía con cuchillo, raspaban la madera original para llevar una reliquia, algo sagrado. Por eso los cruzados se llevaron esa cuna de madera a Roma, Italia, a la iglesia de Santa María la Palla. Entonces, lo que vamos a ver ahí son el lugar del nacimiento y la estrella. La entrada por aquí, salida del otro lado para allá. Y ahí me esperan los que van saliendo. Este es el acaro todo, como ya lo ves. Y ahora vamos a bajar todo. ¿Vamos a subir más fácil? Gracias. Y está afuera, ya se quedó. Y está bien, 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 ya se quedó. Y está bien. Y está bien. Y está bien, ya se quedó. 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 Y 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 ya se quedó. Gracias. 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 Entonces, ortodoxo armenio, y para la salida vamos a ver ahora la parte católica. Yo creo, creo, no sé, porque tengo tiempo que no vengo al trabajo. Entonces, se llama la católica porque es la procesión. Oigan las campanas, esa es la campana de la católica, por favor. Ortodoxo, acá, armenio, acá, y ahora vamos a católico. Y dice silencio. Gracias, tomaron una foto. Quieren una, entonces les tomen, está pedido. ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Puedo. ¡Puedo, puedo. ¡Puedo, puedo. Gracias. Gracias. Ceci. Él traducido la Biblia. Tenemos uno en la entrada. Sí. Porque supuestamente, según lo que escuché, él iba a escribir, a traducir la Biblia, y antes de morir. Hasta antes de morir. Duró muchos años y venció la muerte. Y él dijo que lo iba a hacer. Y que él iba a morir hasta que terminara. Hasta que terminara. Para traducir la Biblia. Oh, sorry. No sé qué dijo. Pero la lengua que tiene de dragón. Mira, mira cómo queda esta maravilla. A ver más. Espero que busquen. ¿Aquí me echas noto? De verdad que sí. No lo escuché lo de San Jorge. No lo escuché. Este se llama San Jorge. Ah, San Jorge. Sí. Bien. Ah, San Jorge. Ah, San Jorge. Somos de los buenos. Como se vengan a pedir. No, 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 no. 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 No, no.